La circunferencia trigonométrica está compuesta inicialmente de los ejes de coordenadas X y Y que se utilizan normalmente para definir gráficos, las coordenadas X y las coordenadas Y, así las llaman. Pero sus nombres, esos son los nombres más comunes. Pero el verdadero nombre que es que el eje horizontal, que es este que estamos viendo acá, se llama abscisa. Y el eje vertical, que es el que les estoy mostrando acá, se llama ordenada. La circunferencia trigonométrica tiene, el centro está ubicado en el punto 0,0 del eje cartesiano XY. Y esa circunferencia tiene un radio igual a 1, es decir, que este punto es donde cruza el eje, es el punto 1. Igualmente acá es el 1, acá sería menos 1, X menos 1, y aquí sería el otro punto negativo del eje Y. Si nosotros queremos representar en notación este XY de la ordenada y la coordenada a cada uno de estos puntos, pues esos se representan de la siguiente manera. Este punto lo vamos a, ¿cómo se representaría acá? X sería 1 y Y sería 0. En el caso de esta posición, en el punto que está acá abajo, sería de la siguiente manera. X valdría 0 y Y valdría 1, o vale 1. El punto que está acá arriba sería menos 1. Y en el caso del otro eje que falta, X vale menos 1, y Y vale 0. Eso sería. Entonces, como ven, en cada punto, en todos los puntos de cruce con el eje cartesiano de la circunferencia, el valor del radio es 1. Quiere decir que en este valor XY, si esta es, si este es el punto 1, 1, quiere decir que aquí X vale 1 y Y vale 1. Por otra parte, en el eje cartesiano, o en este eje, en XY, los cuadrantes tienen una denominación o un número. El cuadrante que está en el lado derecho, en la parte superior, ese cuadrante se llama como cuadrante número 1. El que sigue a la izquierda sería el cuadrante número 2. El que está debajo a la izquierda sería el cuadrante número 3. Y el cuadrante número 4 sería el que está abajo y a la derecha. Vamos a colocarlo en números romanos para identificarlo. Entonces, ¿qué características tienen estos cuadrantes? El cuadrante 1, pues ustedes ven que tanto Y como X son positivos. Los dos son positivos, porque están a la derecha los dos. En el cuadrante 2, Y es positivo y X es negativo. En el cuadrante 3, tanto X como Y son negativos. En el cuadrante 2, en el caso de Y está por debajo del 0. Y en el caso de X está a la izquierda del 0. Entonces, son negativos los dos. Y en el cuadrante 4, X es positivo y Y es negativo. Usualmente, para efectos de que sea más sencilla la explicación, siempre se trabaja en el cuadrante 1 para explicar. Pero las funciones tienen los valores equivalentes dependiendo del cuadrante en el que se encuentren. Entonces, como ven, se va recargando de información. Entonces, yo para que no nos confundamos, yo construyo nuevamente la circunferencia trigonométrica, porque la circunferencia trigonométrica es muy rica en información. Bien, hecha esta primera explicación, vamos ahora a ver, de hecho, la primera explicación de lo que es la circunferencia trigonométrica, vamos a ver las relaciones entre la circunferencia trigonométrica y las funciones trigonométricas. Para ello, vamos a subir un momento y vamos a presentar acá la circunferencia trigonométrica, pero ahora mostrando los valores que tienen las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas más conocidas son el seno, el seno, el coseno, la cotangente, la secante, la cosecante y aquí me faltó la tangente. Aquí, quiero que vean que la tangente, A es este ángulo que es el, digamos, el ángulo que hay entre la hipotenusa, esta es la hipotenusa, y el cateto adyacente, que se llama el cateto que está en la axisa. Entonces, a ese se llama el ángulo A. Esta es la representación gráfica en la circunferencia trigonométrica, es la representación gráfica de cada una de esas funciones. Por ejemplo, la representación gráfica de las funciones las hicimos en líneas rojas y se las vamos a mostrar a continuación. Además de la circunferencia trigonométrica, antes de hacerlo, pusimos en el eje, en el punto XY, colocamos una recta tangente a la circunferencia, una recta tangente a la circunferencia que pasa por el punto XY. Esa recta es esta que estamos mostrando acá. ¿Ok? Es una recta tangente a la circunferencia. ¿Por qué se llama tangente? Porque es una recta que pasa por la circunferencia en un solo punto. De hecho, las tangentes tocan a las circunferencias en un solo punto. Entonces, esa tangente es la que colocamos aquí para representar o para mostrar completamente las seis funciones trigonométricas. Entonces, comencemos. En esta raya roja que está acá, que es la distancia que hay o la medida que hay entre el punto cero cero y el punto X del punto XY, o la distancia, eso se llama coseno de A. El coseno del ángulo, perdón, aquí no lo tomé la correcta. El coseno del ángulo viene siendo entonces, la distancia, el valor de X, que es la distancia que hay entre el cero y el punto, la proyección del punto con el eje X. A eso se le llama coseno de A. El seno de A es este valor que está acá. O sea, es la línea roja que va desde cero cero hasta la proyección del punto en el eje de las ordenadas. La tangente de A es la distancia que hay entre el punto en la tangente, en la línea tangente, es la distancia que hay entre el punto XY y la intersección de esa recta tangente con el eje, con la axisa, con el eje X. ¿Ok? Esa distancia es la tangente de A. La cotangente de A es la distancia que hay entre el punto XY hasta el punto de cruce de la recta tangente con el eje Y. ¿Ok? O sea, esta distancia. Entonces, la cotangente viene siendo esta distancia. La secante, la secante es la distancia que hay desde el eje X desde el punto 0 del eje Y, perdón, hasta el punto de contacto de la recta tangente con el eje X. O sea, ese es el valor de la secante. y el valor de la cosecante es la distancia que hay entre el eje X y el punto de contacto de la recta tangente con el eje Y. Esa es la cosecante. en resumidas cuentas, esto es la representación gráfica en la circunferencia trigonométrica de los de las seis funciones trigonométricas más importantes. ¿Ok? Ahora vamos a mostrar vamos a mostrar acá en un triángulo rectángulo las funciones trigonométricas. Vamos a ver si puedo colocar esto un poquito más. más centrado. ¿Ok? Entonces fíjense esto. En este triángulo en este triángulo rectángulo tenemos los lados A los lados son identificados con letras minúsculas A B y C letras minúsculas A B y C A es uno de los catetos B es el otro cateto y C es la hipotenusa. En la notación también estamos colocando el ángulo entre la hipotenusa entre C y A el ángulo es la A mayúscula y el ángulo que está entre B y C lo estamos denominando con la B mayúscula. Por supuesto el otro ángulo es un ángulo recto de 90 grados. Entonces por definición se define esas son reglas matemáticas cuando algo es por definición es porque así es pues. Listo. Se hace de esa manera. Por definición el coseno de A el coseno de este ángulo es igual a A sobre C A es el cateto sobre C que es la hipotenusa. Ese es el coseno del ángulo sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El seno del ángulo A sería igual a B sobre C o sea el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo sería B sobre A es solamente la tangente se define solamente con los catetos y la cotangente de A es la inversa de la tangente o sea si la tangente es B sobre A la cotangente es A sobre B así se define la cotangente. La secante se define como C entre A C entre A o sea la secante es la inversa de la del coseno la secante es la inversa del coseno lo ven están con valores al revés el coseno es A sobre C y la secante es C sobre A y la cosecante es la inversa del seno o sea C entre B la hipotenusa dividida entre B aquí está el seno que sería el cateto B entre C entonces estas estas definiciones pues ahí es que sencillamente aprendérselas de memoria pero si uno utiliza el triángulo este es aprendérsela de memoria no es tan complicado una vez definida las funciones trigonométricas entramos en los conceptos de lo que son las identidades trigonométricas cuando yo les estaba diciendo que la tangente de A es la inversa de la cotangente de A esa es una identidad trigonométrica al igual que el seno la secante de A es la inversa del coseno de A esa es otra identidad trigonométrica otro ejemplo sería que la cosecante de A es la inversa del seno de A y la identidad trigonométrica que es la madre de todas las identidades trigonométricas es que el seno al cuadrado de A más el coseno al cuadrado de A es igual a 1 bien en una próxima clase les vamos a mostrar la demostración de las identidades trigonométricas de donde salen unas de las otras y como y por qué razón seno cuadrado de A más el coseno cuadrado de A es la identidad trigonométrica más importante porque de ella salen la gran mayoría de las identidades trigonométricas conocidas eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias y les agradezco la atención prestada y a y a y a y a y a